Yo siempre te he preguntado cuando te entrevisto, Ricardo, ¿estás preparado para la reacción? ¿Ya ha habido reacciones incluso antes de que se estrene el libro o qué ha pasado? No, no ha habido reacciones porque el libro todavía no aparece. El libro debió salir a mediados de año, pero resulta que la editorial que en ese momento tenía el manuscrito ya preparado para imprimir, cerró sus puertas, que era la editorial HarperCollins. Entonces, a los autores, fuimos varios los que nos quedamos pendientes, nos avisaron que no iban a publicar la obra y que nos regresaban los derechos. Entonces, pues ya con esta negociación con la editorial, pues me di a la tarea de buscar una nueva editorial para publicar el libro. Entonces, durante seis meses me di a la tarea de hacer algunos ajustes, actualizaciones, y el libro quedó listo hace un mes, menos de un mes. Me llamaron para venir a hacer algunas grabaciones ya de los promocionales, entonces tuve que venir a México para llevarlo a cabo. Todo esto se hizo el viernes de la semana pasada en la ciudad de México, el libro ya está en fase de impresión, y la fecha de salida es el día 20 de este mes. Vamos a estar presentándolo en la fil, todavía no sé si va a ser dentro de la fil, pero sí, por razón, ya no hubo oportunidad de tener un salón en particular, pero bueno, va a haber una presentación en Puerto Vallarta, hay una invitación de los colegas periodistas, y otra en la ciudad de Guadalajara. ¿Qué pantalones los tuyos, Ricardo? ¿Qué pantalones los tuyos de ir a la fil, o en los tiempos de la fil, en Jalisco, a presentar el amo de Jalisco? ¿Temes represalias? Las va a haber, porque ya las hubo, mira, el libro realmente, la idea surgió hace dos años, es decir, cuando yo publiqué dos artículos relacionados con este tema, que ya en el libro se desarrolla ampliamente, en una investigación periodística que llevé a cabo, pero yo publiqué dos textos en por ahí de noviembre, diciembre de 2021, que derivó o derivaron en una reacción virulenta del gobernador Alfaro, amenazándome con una demanda por difamación. Entonces, lo dijo en conferencia de prensa, y comentó que ya habían tomado medidas cautelares, y que, pues, iban a ir hasta donde topara el tema legal. Y entonces, pues, yo le dije a, yo respondí a través de distintos espacios, este, que, pues, que presentara la demanda, que yo no tenía ningún temor, y que nos veíamos en los tribunales, y, este, y obviamente, pues, nunca presentó demanda alguna. Lo que sí hice fue, este, presentar una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por esta amenaza, y responsabilicé a Enrique Alfaro de lo que me pudiera pasar con mis familiares. Yo tuve que salir del país bastante tiempo, y, este, y fue cuando, pues, surgió la idea de trabajar esta investigación sobre lo que realmente es el gobierno de Jalisco, lo que es Movimiento Ciudadano en Jalisco, pues, en todos estos municipios que gobierna Movimiento Ciudadano, pues, opera la misma circunstancia, la misma situación de criminalidad. Y, una vez que el libro estuvo listo, pues, lo puse en manos de este editorial que referí, y luego dijeron que no lo iban a publicar. No fuimos, no fue, no fue un caso, o sea, no fue mi caso únicamente. Fuimos, creo que, 20 autores los que nos quedamos pendientes, y tuvimos que buscar nuevos, nuevas editoriales para poder colocar las obras. Este, esta fue acogida por, por esta editorial nueva, pero que con, con mucho interés, este, dieron el material, y este, y prepararon su lanzamiento para este 20 de noviembre. Entonces, este, represalias, yo pienso que va a haber, no creo que Alfaro se quede callado, pero también, este, aquí hay una cuestión, es decir, podrá protestar, podrá amenazar, podrá decir lo que quiera, pero, pues, ahora sí que se harán sus dichos contra los datos.